Hola, soy Florentino Ferrin, soy el propietario de Bodegueros Quinta Esencia. Nos encontramos en este momento a la viña de Sofros, del cual hacemos unas 12.000 botellas anuales. Como veis, es una viña que tiene cerca de 100 años. Los suelos podemos comprobar que son areniscas, con algo de canto rodado en superficie. Para elaborar un gran vino hay tres vectores que son fundamentales, que uno es la tierra, el clima y la pasión. Esta en Bodegueros Quinta Esencia es sobrada. Hola, nos encontramos ahora en la sala de barricas de Bodegueros Quinta Esencia. Son barricas 100% en roble francés. Aquí se encuentra dañada en Sofros 2019 y 2020. Y cada barrica es un mundo completamente diferente. Si catáramos todas las barricas, te darías cuenta de que cada barrica es completamente diferente. So you're saying that every single barrel is going to give you different flavors of the wine, which is why every barrel is so special. And so what they actually do here is they taste the wine from every single barrel. ¿Cada 15 días, no pruebas? Si catamos cada 15 días, hacemos relleno de barricas cada 15 días. So they try the different wines from these barrels to see how they're evolving. Sofros, ¿cuánto tiempo están barricas? Pues el tomar entre 15 y 20 meses. So the Sofros is between 15 and 20 months in these oak barrels. Then they're going to bottle it, and we'll go into the room over there, and you'll see where the bottles get to rest and chill out a little bit before they head straight over to you guys. So once the wine has gone from the barrels that we saw in the other room, they put it straight into bottles, and here's where it rests. In fact, they call this the dormitorio, or the bedroom, where the bottles will rest for ¿cuánto tiempo están aquí? Estamos del mínimo entre 12 y 14 meses. So they're going to rest here for about a year, and it really transforms into this spectacular wine that we're able to try now. And then it gets to head over the ocean and come into your boxes. So I hope you guys enjoy it, and cheers, Quarantino. Salud.